Querido Hipólito, querido Hipólito, señor alcalde, amigo Jorge Azcón, expresidente del Gobierno de Aragón, Marcelo Iglesias, y expresidente de las Cortes de Aragón, José María Mur, José Ángel Biel, autoridades, amigos todos, en nombre de la Fundación Ibercaja tengo el honor de recibirles o de recibiros hoy aquí en la presentación de un libro sobre Hipólito. Lo primero que tengo que decir es la excusa de tres personas que les hubiera gustado estar y que no pueden venir. El presidente de la Fundación, Amado Franco, están en reuniones aquí de órganos de gobierno, por eso la presentación la hago yo, Francisco Serrano, el presidente del Banco, y Manolo Pizarro me ha encargado, encarecidamente, Hipólito nos lo ha encargado, que como presidente de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, pues se ha tenido que ir a Madrid, porque esta mañana hemos tenido reunión de la Fundación y se ha tenido porque tenían algo de la Casa Real, algo muy importante, porque ya sabes el cariño que te tiene y que te tenemos todos. Por eso, para la Fundación Ibercaja, como digo, es un honor estar que la presentación hayáis decidido los colaboradores y organizadores del libro, hacerla aquí, además yo también, José Ángel Vir me invitó y tuve también el honor de escribir un artículo con todo el cariño del mundo. Hacer un libro en honor de Hipólito Homer de las Roces es una tarea de obligado cumplimiento, es una de las personalidades esenciales de la reciente historia de Aragón. Yo recuerdo la primera vez, lo comentaba el otro día José Ángel Vir, y alguna vez lo he comentado con tu hijo Hipólito, con el cual me unes, ¿dónde está Hipólito? Hay una buena amistad. La primera vez fue la oposición al trasvase del libro, la oposición de Hipólito, luego la fundación del par, una serie de hitos importantísimos que no me corresponde a mí aquí resaltar ahora, pero sobre todo yo lo que destacaría de Hipólito es la defensa de Aragón en un plano de igualdad que el resto de las comunidades autónomas, que los aragoneses seamos iguales en derechos y obligaciones que el resto de los españoles. Y seguimos en la batalla, Hipólito todavía seguimos en la batalla, pendientes a ver si lo conseguimos. Yo destacaría de ti que eres una excelentísima persona, muy buena persona a lo que nos conocemos y hemos tenido ocasión de conocernos algo en la vida, muy inteligente, la cabeza muy bien amueblada y ordenada, abogado del Estado, con un gran conversador y con un sentido del humor muy fino, muy fino, entrañable, cariñoso, y una persona que ya, cuando llegas a una altura de la vida, ya miras las cosas con más distancia y seguro que cuando te sientes en tu casa, en el sillón y viajes al pasado, te sentirás muy orgulloso de ti, de tu familia y de todos los amigos que sabes que te queremos, te queremos mucho y te queremos de verdad. Y hemos tenido la enorme suerte de conocerte y de acompañarte en lo que hemos podido. Muchísimas gracias a todos y ahora les corresponde pues a los promotores del libro y que digo que he tenido la suerte de también participar. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Gracias, honorio, por darnos cobijo en este acto tan emotivo y entrañable en esta casa. Saludo a todos porque todos sois amigos, la mayor parte colaboradores con el libro. Quiero destacar, porque es obligado, ya me han dicho que el protocolo es el protocolo, el querido alcalde de Zaragoza, presidente de Iglesias, que hacía mucho tiempo que no le veía, a pesar de haber compartido tantos años avatares en esta tierra y a todos los demás amigos y amigas que estáis por aquí y que os agradezco mucho que hayáis venido para este acto que resulta muy importante por supuesto para todos los colaboradores de Hipólito, cofundadores del Partido Aragonés, miembros del Partido Aragonés auténtico, el de siempre, el de verdad y sobre todo alumnos de Hipólito. Alumnos de Hipólito entre los cuales yo tengo el honor, la suerte, la satisfacción de encontrarme porque desde el principio pues no sé cómo fue la llamada, ya sabes que siempre hay una llamada cuando uno se va a misionero y dice no me ha llamado, a mí yo creo que me llamó Hipólito, no sé cómo, total, que al poco tiempo de aquella candidatura aragonesa independiente de centro, un diputado y un senador se constituyó el Partido Aragonés regionalista en diciembre del 77, un partido nuevo que tenía en contra a todos, los demás partidos, a todos los demás partidos, afortunadamente tenía a favor muchos aragoneses como se demostró en las elecciones y hubo que luchar, hubo que batallar, pero hay un hecho significativo Hipólito y es que en 10 años pasó el partido nuevo en el 77, al 87 a ostentar la presidencia del gobierno de Aragón. Con la plía de partidos políticos que han surgido en este país no conozco muchos que han tenido semejante carrera tan meteórica de que en 10 años se han pasado de ser fundados de empezar de nada de cero a gobernar Aragón. Seguramente es que el diseño era muy bien hecho, los planos estaban muy bien ejecutados y buscaste una cantidad de gente que te seguimos y que en primer lugar aprendimos mucho de ti porque yo me manifiesto, yo no había tenido gran vida política a pesar de que era de una etapa del posfranquismo, etcétera, etcétera, pero yo me he considerado siempre seguidor, amigo y alumno quizá poco aventajado de Hipólito. Yo lo que sé lo he aprendido de Hipólito y recuerdo una vez voy a contar una cosa porque podría contar mil pero no estamos para eso, lo importante es el libro, los que habéis escrito en el libro y que lo leeréis porque hay opiniones para todos los gustos y visiones desde todos los sitios, lo cual hace que el libro se enriquezca con tantas opiniones y con tantas visiones. Era en 1983 primeras cortes de Aragón, elecciones las primeras, el par saca 13 diputados, Hipólito diputado en Madrid y yo el segundo de la lista y hay que ir a la sesión de investidura que ya que se hizo en la lonja de Zaragoza, todo era provisional en aquellos momentos, todo era nuevo y claro, si Hipólito era diputado en Madrid y a su vez sacó el escaño en Zaragoza, había que decidir por dónde iba y Hipólito, buena cabeza política y bien preparado jurídicamente, hizo una estrategia para que pudiera intervenir como diputado de las Cortes de Aragón aunque duró poco y luego siguió de diputado en Madrid. Intervino como diputado de las Cortes de Aragón en aquella primera constitución de las Cortes de lo cual me libró a mí que yo estaba, os lo comento, bastante preocupado y a ver esto cómo se hace porque allí había partidos ya muy fundamentados, había gente con mucha experiencia política, con mucho rodaje y la verdad que el Parlamento en el cual yo he estado 25 años, las primeras veces se impresionó un poquito, me impresionaron las Cortes de Aragón, me impresionó el Congreso de los Diputados, el Senado ya menos porque allí van las viejas lorias y evidentemente ya venían los un poquito rodados. Quiero decirte Hipólito que muchas gracias por todo lo que has hecho por Aragón, por tu gente, por tu familia y por todos nosotros. Yo creo que Hipólito tiene muchos méritos, se van a ver en el libro, los habéis escudriñado todos, algunos incluso habéis descubierto facetas de Hipólito que yo no recordaba. Pero hay una fundamental de la cual arranca todo, que es su primera decisión, la decisión de ser aragones, porque Hipólito, como cuento en una anécdota que viene al caso en el libro, no ha nacido en Aragón y la primera cosa que le dicen cariñera en un mitin, un paisano de allí, hombre Hipólito, me has convencido, pero tienes una pega. ¿Cuál es esta? Dice, pues, que tú no eres aragones, los que estábamos en la mesa, Javier Albo que había hecho veteronero y algunos más que estábamos ahí, ¿este dónde ha salido? Sabéis que a los mitines suele ir gente casi toda del mismo estado, digo, este se nos ha colado aquí alguien, dice, es que tú no eres aragones, a ver qué pasa. Y Hipólito, con esa tranquilidad que le caracterizan en los momentos así importantes, le dice, tienes toda la razón del mundo, yo no soy aragones porque he nacido en Nava, Asturias, por la circunstancia de que mi padre era guardia civil, evidentemente, con lo cual ya dejó una huella, soy hijo de guardia civil, importante. Y entonces, claro, le dice, ¿y tú por qué eres aragonés? Al hombre aquel, de cariñena, le dice, hombre, ¿por qué he nacido en Aragón? Dice, pues lo que no tiene marido, tú no pudiste elegir, tú ya habías nacido aquí, no pudiste elegir, yo pude elegir y elegí, y por eso el libro se dice aragonés, por elección, y elegí ser aragonés de adopción, aragonés de familia, aragonés de trabajo, aragonés de ilusión y aragonés de sentimiento. Eso es lo más importante. Por tanto, yo creo que diste una primera lección de la cual se derivan casi todas las demás. Todo lo demás que ha ocurrido, todas las demás facetas, el gran político, el jurista, el fundador de un partido, el defensor del agua, el defensor de la autonomía, viene por eso, porque si hay imponentes que se le ocurre, como a muchísima gente, cuando quiere triunfar y sea Madrid, pues si hubiera ido a Madrid, seguramente habría triunfado. No sé si ha ido el partido regionalista, hubiera tenido mucho chance, porque el centralismo madriñe estaba, está y estará mucho tiempo, pero bueno, seguramente allí hubieras hecho ministros, seguro que te habrían hecho, porque algunos que van allí los hacen hasta ministros. Hipólito cuando nos dejó siempre el mismo mensaje, primer mensaje del par, que sigue válido lo mismo antes que ahora. ¿Qué quiere hacer el par? Aragón quiere, el par quiere hacer Aragón sin destruir España. Parece que ahí se condensa toda una doctrina política. Y luego ya pasando el tiempo y ahora sigue siendo igual de válido o más, ya añadíamos todos los acólitos, pero hay gente que ni hace Aragón ni impide que España se destruya. Sigue siendo válido todavía. Y luego la segunda parte era la autonomía plena y el agua. ¿Por qué? Porque eran las dos raíces. Sin autonomía plena no íbamos a ser iguales ante la ley, no íbamos a ser igual que el resto de los españoles. Y a los hechos me remito y algún dato daré ahora para concretar lo que estoy diciendo que parece decirlo muy alegramente. Llegamos tarde y llegamos mal a la autonomía. Llegamos tarde. ¿Por qué? Pues porque los pactos autonómicos entre la UCD y el PSOE así lo decidieron y nos fuimos por la vía lenta del 143 en lugar de ir por el 151. Es verdad que con la colaboración también de algunos amigos, luego colaboradores nuestros, también en el propio Aragón, que también pusieron algún palito en la rueda para que Aragón no fuera por la vía del 151, que era lo que necesitábamos y lo que se merecía. Por tanto, autonomía siempre pidiendo la autonomía plena. Y por eso escribí un libro, también un libro coral, la autonomía a la vista, cuando íbamos a tener el sistema autonómico, tuvimos el preautonómico, en el que ya nos advertía un montón de cosas. Lo he vuelto a reeleer porque guardo todos los libros de aquellas épocas y he visto que era, qué visión de la jugada. Ya nos decíais lo que podía pasar en Aragón si se cumplían estas cosas. Evidentemente, se acertó plenamente. Llegar tarde, llegar mal a la autonomía no se ha dejado donde estamos. El Estatuto de Autonomía, bueno, ya sabéis lo que pasó. Hipólito, no sé si lo recuerdas, pero cuando tú llegaste a la presidencia del gobierno en el 87, el presupuesto de la comunidad autónoma de Aragón eran 273 millones de euros. 273 millones de euros. Imaginaros con semejante cantidad qué se podía hacer como inversiones, como desarrollo, como transformar a Aragón, se podía hacer muy poquito. Lo único que había que hacer era una cosa que hiciste bien, que fue que los aragoneses empezáramos a sentir el orgullo y el sentimiento de ser aragoneses. Porque Aragón es un pueblo que tiene unas grandes raíces, muchos sentimientos, como lo hemos visto en las últimas fiestas del Pilar, hemos visto un sentimiento por los símbolos aragoneses que parece mentira que ese sentimiento luego no tenga una traducción electoral. Porque no hay traducción electoral, querido Hipólito. Cuando llegaste al poder, cuando llegaste al gobierno, el PART tenía 19 diputados en las Cortes de Aragón. Y ahora los dos partidos llamados aragoneses, los dos partidos, tienen seis. Luego el pueblo aragonés no ha valorado, no han sabido, no se ha transmitido, o quizás se ha fallado, también es posible. Por tanto, el aragonesismo está a la baja. Y por tanto, el poder aragonés que tiene que emanar, que es la representación política de lo que es un pueblo, va a menos. Como va a menos, pues podemos esperar lo que podemos esperar. Es decir, muy poquito. Y no podemos esperar que se cumpla el Estatuto del 2007. Querido Marcelino, que estás aquí, sabes lo que costó, sabes cómo se trabajó, sabes lo contentos que estuvimos cuando el 2007 se aprobó, yo estaba de senador y aquella noche fue una fiesta en el Senado cuando se aprobó el Estatuto del 2007, que fue el estatuto que abrió la puerta de la vía rápida del 151 de la nueva generación al resto de estatutos del 143. En aquel momento fuimos los primeros. Estupendo. Pero claro, estupendo si se hubiera cumplido. Es que llevamos 15 años con el Estatuto del 2007 y no se ha cumplido. No se ha cumplido un artículo 108 de la Comisión Bilateral, no se ha cumplido la comisión que tiene que pactar las inversiones del gobierno del Estado, del gobierno central con Aragón. Y a las pruebas me remito, han salido los presupuestos del año 2023 y ya veis que aquí no se ha negociado nada. El gobierno central ha hecho lo que le ha dado la gana. Un gobierno central que se llama Astobóntico, ¿verdad? Parece mentira que estemos en un estado de las autonomías desarrolladas, se supone que desarrolladas, y haya más ministerios en Madrid que cuando el gobierno era confesadamente centralista, que decía Hipólito. Pues hombre, algo está pasando. Pues es que tenemos demasiadas administraciones, administraciones superpuestas, administraciones caras y administraciones ineficazes. Pero a lo que nos toca a nosotros es que desde el año 2007 no hemos avanzado nada, ni se han transferido a nuevas competencias, ni se cumple el estatuto en las partes más importantes. Ahora eso sí, tenemos más funcionarios, tenemos más presupuesto y por supuesto tenemos mucha más deuda. Alguien tendrá que explicarlo. Por tanto, Hipólito, ya ves que el momento es complicado, es difícil. No te voy a pedir otra vez que te pongas al frente de las tropas aragonesas porque muchos ya no estamos para semejantes cosas. Pero sí que te vamos a pedir, yo por lo menos así lo hago, bueno, que nos vuelvas otra vez a llenar de ilusión, que los aragoneses nos sintamos orgullosos de ser aragoneses y que esa simbología, ese sentimiento aragonés en las calles de Zaragoza del Pilar se traduzca también en los votos de las próximas elecciones. Hipólito, volvamos a ilusionar a los aragoneses. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Yo quiero empezar citando una fecha y luego hablaré de política porque, aunque me jubilaron o me jubilé en mayo del año 15, cuando venían los populismos, no he dejado de ser político y no lo puedo remediar. No he dejado de ser político. Por eso voy a hablaros un poquito de política y primero voy a dar una fecha. Hipólito fue presidente del gobierno de Aragón por un decreto del 27 de julio del año 1987 que fue exactamente la fecha en que nació mi hija Natalia. Ya empezaban las cosas bien. Ya empezaban las cosas bien. Querido amigo, querido Hipólito y queridos amigos. Hipólito fundó el partido aragonés regionalista un año antes de aprobarse la constitución del 78. Un año antes. y tuvo como base tres columnas o tres fuerzas inconmensurables que fueron incluso anteriores por supuesto a la fundación del propio parro. Primero la defensa del Ebro desde el año 1976 la oposición al trasvase del Ebro que creó doctrina en Aragón que creó doctrina. El autor de la doctrina fue Hipólito Gómez de las Roces desde la Diputación Provincial de Zaragoza. Primera idea. Primer punto. Hay dos más que ya sabéis que en geometría tres puntos forman un plano. El segundo punto es la candidatura aragonesa independiente de centro cuyas siglas lo dicen todo. Candidatura por supuesto aragonesa no podía ser de otra manera independiente que quiere decir no dependiente por si alguien no lo sabía independiente y de centro. Segunda idea fundamental. Una idea que consiguió un diputado y un senador en las elecciones del 15 de junio del año 1977. Hipólito Gómez de las Roces y Isaías de la Taga. Y perdón los queridos amigos del Partido Popular en aquellas fechas vuestros padres votaban al par. En aquellas fechas vuestros padres votaban al par. Porque no tuvisteis ningún diputado ni senador ni en el 77 ni en el 79. Pero nadie es perfecto. Eso también. Pero esa es una idea. Incluso cuando se presentó la candidatura a la Gonesa independiente de centro para que veáis la fuerza que tenía Hipólito yo creo que incluso hasta intentó UCD en donde yo estaba porque digo no se puede ser perfecto aunque me siento orgulloso de haber sido de unión de centro democrático estuvieron a punto de negociar con Hipólito la cabecera de UCD por Zaragoza. Es así o no es así. Es así. Segunda idea y la tercera idea por supuesto es la asamblea de parlamentarios de Aragón que pasa que aquí no se ha citado. Bueno don Hipólito fue bueno fue el que fue. La primera asamblea de parlamentarios de Aragón que estaba formado por los 26 parlamentarios que éramos entonces diputados y senadores se constituyó en Teruel en el parador nacional de Teruel el 10 de julio del 77 domingo de vaquilla asombroso lo que hubieran dicho en Zaragoza si la asamblea de parlamentarios se hubiera constituido el 12 de octubre del año 1977 yo por eso digo que hay que entender esto porque había muy mucho desconocimiento de lo que era Aragón mucho desconocimiento había mucha gente que no sabía que el 10 de julio domingo más cercano a San Cristóbal es efectivamente la vaquilla y allí nos reunimos Hipólito dijo una cosa que me parece que es el ABC de la política autonómica entonces que tengo recogida del libro la autonomía a la vista que escribiste es necesaria dicho esto en julio del 77 es necesaria la promulgación de un estatuto para las regiones del que se excluya la idea de privilegio para alguna de ellas ahí está el problema que ha tenido este país el problema que ha tenido este país no son las vías férreas el problema que ha tenido este país es que se ha hecho antes de la constitución ya se hicieron diferencias entre las regiones ese fue el problema que tuvo este país desde el punto de vista autonómico antes de que se aprobara la constitución del 78 y la famosa disposición adicional tercera que marcaba esas diferencias entre unos y otros estos son los tres elementos fundamentales que hicieron posible la fundación del partido aragonés de Hipólito Gómez de la Roza entender los recursos naturales de Aragón como lo entiende Hipólito Gómez de la Roza y lo hemos entendido todos a partir de entonces hasta tal punto aquí tenemos a un Marcelino Iglesias que como presidente del gobierno hizo lo que no está en los escritos para evitar un trasvase del Ebro eso hay que reconocerlo así porque el intento de trasvase del Ebro ha habido desde la derecha y desde la izquierda pero en Aragón no ha sido posible ni será posible nunca mientras todas las ideas que marcó Hipólito Gómez de la Roza y un montón de amigos y amigas que formaron el par lleven hasta donde llevaran en el libro autonomía yo creo que Hipólito ha creado impulsó una fuerza política yo creo que casi es un terremoto lo que hizo entonces porque claro los que no están metidos en política no saben el mérito que tiene en aquellos tiempos de la transición fundar un partido como el par y que obtenga un resultado como el que obtuvo y que haya llegado hasta donde haya llegado y que hemos conseguido pues nueve diputados en el Congreso de los Diputados hasta el año 15 12 senadores 100 diputados en las Cortes de Aragón en todos estos años 9.000 concejales cientos de alcaldes consejeros comarcales y diputados provinciales 30 consejeros del gobierno de Aragón un presidente de la Cámara de Cuentas que veo por aquí que ya no es presidente de la Cámara de Cuentas un presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro por primera vez del par que también lo veo por aquí varios directores generales y dos presidentes del gobierno de Aragón Hipólito Gómez de las Roces y Emilio Iroa eso es un milagro eso es un milagro ¿cómo es posible en aquellos tiempos de la transición donde había partidos tan poderosos y fuerzas tan poderosas ¿cómo es posible haber fundado un partido con la fuerza que lo hizo Hipólito Gómez de las Roces? pues no es muy fácil de entender basta leer el libro La Autonomía a la vista de algún otro párrafo que por eso tengo que tener algunas notas no hay nada superior a la obra colectiva no hay nada que Aragón necesite tanto como aflorar hombres y mujeres nuevos en la política personas que no sean mandatarias de otros intereses que los de Aragón mismo esta es la tarea que nos hemos impuesto hay que sembrar en tierra firme ideas e ilusiones hay que buscar los valores de Aragón en Aragón Aragón es nuestro partido esto no es negar a España sino afirmarla a través de una de las regiones que le dio la vida esta es una frase de Hipólito Gómez de las Roces en el libro pues bien mis queridos amigos esa frase que era del 78 del 78 vale para hoy esa frase vale para hoy el par queridos amigos no pudo ser el partido general de Aragón como te decía el propio Hipólito pero las circunstancias y condiciones de Aragón nos convirtieron y perdonarme que lo voy a decir porque como soy autor material de eso yo suelo citar siempre a Hipólito y lo cito muchas veces pero siempre cito el autor cuando yo digo una frase de Hipólito digo esta frase es de Hipólito bueno pues esto que voy a decir es mío el clavillo del abanico fuimos al final no pudimos ser el partido general de Aragón pero fuimos el clavillo del abanico que me he traído uno que me he traído uno para que lo entendáis para que entáis lo que es el clavillo del abanico ¿sabéis cómo se llama esto? País entrar en Google y veréis que esto se llama País pues esto es lo que hace el Par País esto es lo que hace el Par al menos hasta ahora al menos hasta ahora yo creo que Hipólito que ha sido autor de una obra colosal te lo digo sinceramente y que hemos tardado muchos años en hacer este homenaje pero Aragón es así yo recuerdo aquella aquella anécdota que cuenta Ildefonso Manuel Gil cuando había un torero toreando en la plaza de Zaragoza en la plaza de la misericordia y sale la voz de uno que estaba entre el público y dice duro con ese que es de aquí eso es Aragón eso es Aragón duro con ese que es de aquí por eso es tan difícil llevar adelante un partido como el partido aragonés en fin siento haber tardado tantos años en hacerlo pero bueno es como te veo en plena forma y en contra de lo que dice mi buen amigo José María Mur dice que no hace falta pues échanos una mano échanos una mano tú que tienes la experiencia si hay que volverlo a fundar se funda en definitiva algo habrá que hacer en fin yo creo que no me quiero extender mucho porque una de las primeras cosas que aprendí de Hipólito es que hay que mirar el reloj y que no nos podemos pasar no nos podemos pasar de revoluciones no nos podemos pasar de tiempo yo es que despachaba muchas veces con Hipólito solo una vez me llamó y no estaba solo una vez entonces no había móviles había que estar en el despacho solo una vez en los cuatro años que fue presidente de la Biblia de Aragón solo una vez me llamó y no estaba yo estuve varios años sin ser del par hasta finales del 82 que me hizo del par Valentín Galvo y Carlos Valcarreres Amparo está por aquí sus hijos están por aquí Carlos Valcarreres está por aquí y me pusieron de cuatro en la lista por Teruelo me cogí un rebote menos de lo que pueden imaginar me pusieron de cuatro yo que había sido diputado constituyente senador consejero del gobierno de Aragón preautonómico que habíamos pero como era posible que me pusieran no sé quién me puso pero Hipólito no sería evidentemente porque luego cuando fue presidente el primer nombre que anunció como consejero de presidencia fue el mío para su gobierno sería porque el decreto era de la misma fecha de nacimiento que mi hija que podía ser una mera coincidencia querido Hipólito yo estoy me siento muy orgulloso de estar aquí me siento muy orgulloso de ver tanta gente que ha venido aquí algunos que no han podido estar porque tenían otras obligaciones que evidentemente no podían estar algunos hacía mucho tiempo que no los veía creo que es una oportunidad de oro también nos das la oportunidad para que conozcamos a más gente me siento de verdad muy orgulloso de haber participado en la iniciativa de poner en marcha este libro y de las 55 personas que podían haber sido 100 y las hubiéramos querido pero había que parar en algún sitio eran 55 personas que han escrito yo creo que ha sido un recuerdo para ti especial y especialísima de corazón te lo digo y me parece que cumplo expresamente con el tiempo que nos dijo que era conveniente no extenderse más así que hoy celebramos una obra trascendental y un hombre que ha querido hacer Aragón sin destruir España y que hoy estoy seguro y con esto termino ya se hace la misma pregunta que se formulaba en 1978 ¿cuál es la causa de tanto esfuerzo individual como se hace en Aragón sin encontrar respuestas colectivas? en definitiva ¿por qué es tan difícil entre nosotros la labor de equipo? en Aragón quizá nos sobra apatía y mal humor la apatía del que nunca quiere intervenir alegando las más sutiles excusas y el mal humor del que interviene agrediendo no se hace la política con indiferencia ni con veneno sino con diligencia y con cariño la política no es el sitio para reivindicar reales o imaginadas afrentas ni para remediar frustraciones personales Aragón necesita esfuerzos colectivos no sólo sacrificios casi heroicos de personas singulares a las que cuanto más se admira silenciosamente pero no se les ayuda de ahí el enorme mérito que tiene Hipólito en el 78 que decía esto también vale para hoy nada más y muchas gracias querido Hipólito menos mal es que como ahora ya no tengo jefe de gabinete pues no tienes que acostumbrarte vamos a dar la oportunidad a todos aquellos yo creo que a todos los que estáis aquí pero especialmente a todos aquellos que habéis escrito la parte del libro para que tengáis si queréis una breve intervención hay por ahí unos micrófonos que se nos facilitarán la palabra y estamos a vuestra disposición a mí siempre tiene que haber esto no lo hemos organizado porque si no teníamos que haber hablado con alguno y decir oye que tienes que hacer una pregunta las cosas funcionan así no es así a ver alguno el alcalde puede que tenga un poquito más de prisa muchas gracias al alcalde querido José Ángel querido José María querido Honorio fundamentalmente querido Hipólito yo muy brevemente porque es verdad que lo más importante hoy es expresar el respeto y el agradecimiento que Aragón tiene a todo lo que ha significado Hipólito es verdad que Aragón nos escribe sin saber lo que Hipólito Gómez de las Roces ha hecho por esta comunidad autónoma y es la razón por la que yo creo que todos hoy estamos aquí gente de muy distintos ámbitos y gente de muy distinta procedencia nos une el reconocer el trabajo bien hecho el reconocer el amor a Aragón que Hipólito ha tenido siempre y que es el motivo fundamental pero yo quiero decir algo que a veces he dicho en privado y que decía José Ángel pero que es verdad mis padres te votaron esto es así yo lo he dicho muchísimas veces en mi casa en mi casa en época de Hipólito Gómez de las Roces se votaba al par no es ningún secreto no es la primera vez que lo digo José Ángel lo sabe y creo que acertaron y creo que acertaron ¿alguien más? ¿se suma? yo termino pronto porque todo lo que he escuchado me ha llegado al alma estoy agradecido a las referencias a mí pero estoy seguro que no hubiera hecho nada sin el equipo de personas hombres hombres y mujeres que me ayudaron y que hicieron del paro un partido necesario no solamente indispensable necesario también para que Aragón entero supiera que sin ese fuerza política pudiéramos ir adelante todavía falta mucho por hacer yo estoy en los 90 no estoy hablando de misión mía que ya no sirvo de nada salvo no de nada las cosas son como son pero sí que os pido a todos los que estáis juveniles a pesar de los años juveniles y los que lo son tienen que una tarea por delante tan importante como es crecer con el partido aragonés hacer del partido aragonés el partido de los aragoneses naturalmente habrá otras creencias y otras intenciones y otras devociones pero el par tiene que seguir adelante y llegar a ser el partido general de Aragón eso es lo que os pido a todos gracias muchas gracias tienes que sentarte bueno yo no venía con ningún interés en hablar ni me había preparado para hablar pero dado un asalto a mano armada de esta envergadura pues diré alguna cosa porque es evidente que hoy venimos a homenajear a un gran aragonés que tuvo la capacidad de fundar hace 40 años un partido político y se ha dicho aquí lo complicado que es hacer un partido político hacer un partido político no es cualquier cosa la política democrática no es fácil es muy difícil y sobre todo es difícil hacer funcionar un partido político es muy difícil los que hemos tenido responsabilidades en partidos políticos sabemos que la misión que la ley que la constitución da a los partidos políticos es una misión muy complicada que es la de seleccionar ciudadanos para que se hagan cargo de las cosas públicas y eso es muy difícil de hacer y se le encomienda a los partidos políticos y Polito fue capaz de hacer eso y además de tener éxito yo recuerdo en lo que escribí en unas líneas que escribí para este libro recuerdo que el partido socialista con toda la potencia que teníamos en los años 80 estuvimos muy preocupados con el par estuvimos extraordinariamente preocupados porque Polito era capaz de pasarnos por encima y realmente nosotros en aquel momento cuando tuviste 19 diputados en aquella legislatura del año 1986 el partido socialista donde yo estaba entonces estaba en la diputación de Huesca estuvimos muy preocupados porque nos dábamos cuenta que el discurso de Hipólito que lo que decía Hipólito que lo que planteaba Hipólito calaba como agua fina en los aragoneses y por eso tuviste tantos éxitos como todos los partidos políticos hay momentos buenos momentos malos y momentos regulares pero yo creo que tienes la gran has tenido la gran habilidad de hacer un gran partido un partido que se ha preocupado por Aragón y yo tuve la satisfacción con José Marimor y con José Ángel Biel de pactar un acuerdo de gobierno que duró 12 años 12 años que estuvimos con el par y tengo que decir aquí con un partido y unos responsables sobre todo leales leales y preocupados permanentemente por Aragón realmente en esa etapa Aragón fue el partido de todos nosotros y el par nos impregnó también a los del PSOE unas dosis importantes de aragonesismo que intentamos desarrollar en infinidad de proyectos que tuvimos la oportunidad de hacer en aquellos en aquellos años fue una de las herencias de tu fundación Enhorabuena Hipólito Cuando Blanca Blasco rival política en las cortes pero amiga me llamó para escribir en el homenaje y en el libro que hoy se ha presentado inmediatamente le dije que sí mi relación con Hipólito viene de cuando era directora provincial de educación con él fue posible continuar el mismo acuerdo y consenso y buena relación que había mantenido con el gobierno de Santiago Marraco gobierno distinto talante distinto pero con él pude colaborar con dos consejeros que yo quiero recordar porque fueron claves en la colaboración conmigo que fue Enrique Calvo y Anamari Cortés con ellos pudimos llevar a Aragón sobre todo con Enrique Calvo con su ayuda a territorios fuera de nuestra tierra a través de exposiciones de pintura y de música estuvimos en Lisboa estuvimos en Ásterdam estuvimos en París y fue gracias a su apoyo entendió perfectamente lo que significaba la colaboración entonces con un gobierno central que yo representaba como representante del Ministerio de Educación tengo anécdotas muy bonitas con él pero una genial que la cuento que inauguró conmigo el curso y terminamos jugando un futbolín no recuerdo quién ganó si él o yo es posible que también ganara él siempre he tenido por eso un inmenso respeto pero también un inmenso cariño por eso estoy muy contenta de que te hayan hecho hoy este homenaje y me sumo a él con toda mi satisfacción por estar hoy aquí Hipólito gané yo genial siempre gano yo gracias ¿alguien más? Elena pues yo Hipólito solo puedo decir que desde las juventudes del PAR donde inicié mi andadura política en el rol de joven acuérdate para mí y para todos los jóvenes que formamos parte de de esa facción por así decirlo del Partido Aragonés tú eras un ídolo no un ídolo no eran los grupos musicales que nos encantaban en aquella época no 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 nuestro ídolo en ese momento eras tú y y ha sido siempre un referente político para todos los jóvenes del Partido Aragonés para todos los que formábamos parte del rol de joven y y todo lo que bueno mostrabas decías para nosotros era como nuestra Biblia yo recuerdo perfectamente que además tanto José Mari como como José Ángel siempre nos enseñaron a que algo que tú decías que era que Aragonés nuestro partido era como como bueno pues como como el faro al que al que seguir nuestra guía a la que seguir en todo aquello que emprendiéramos políticamente que por encima de los intereses del partido estaba Aragon que Aragonés era lo primero y eso ha sido algo que hemos mamado que hemos aprendido y que hemos seguido y hemos intentado seguir de tu mano yo en cualquier asunto que he emprendido políticamente he querido siempre contar con con el apoyo tuyo con el apoyo de José María Mur con el apoyo de José Ángel Biel porque para mí los expresidentes del partido son mi guía alguien aquellos a quienes a quienes seguir a quienes alabar a quienes admirar y tú para mí has representado siempre bueno pues ese faro esa guía y esa luz y ideológicamente desde luego has tenido muchísimo para enseñarnos ojalá ojalá el partido de Aragonés pueda seguir siendo el partido de todos los de todos los aragoneses no sé si será así no sé si tendremos oportunidad de que esto sea así creo que para eso hace falta mucha generosidad generosidad que habéis tenido que has tenido tú que ha tenido José María Mur que ha tenido José Ángel Biel y que espero que tengan los demás para que ese partido tan grande como es el partido de Aragonés siga siendo el partido de todos los aragoneses que tengamos representación y que y que podamos decir que por encima de las velidades personales de las personas nunca mejor dicho esté los intereses de toda una comunidad y que el partido de Aragonés siga siendo lo que debería ser el partido de centro aragonesista de todos los aragoneses Hipólito soy Javier de Pedro me alegra mucho este homenaje tan merecido que que desde hace tiempo ya se te podía haber hecho pero que que bueno yo desde pequeño te he admirado me has hecho sentir Aragón saber defenderlo o intentarlo por lo menos y y bueno y luego también pues que cuando fui presidente de la confederación en la que también sentí tu tu apoyo y y poder completar la misión de de defender el Ebro de de estar en contra del trasvase siendo presidente de la confederación era pues una parte de la misión que tú empezaste es cuando desde Aragón a los principios de la autonomía pues ya defendías ese ese bien tan importante que tenemos Aragón como es el agua y que y del cual pues pende nuestro nuestro futuro y nuestro desarrollo ¿no? y en ese sentido pues también estarte muy agradecido marcar ese faro y esa defensa de de Aragón desde el punto de vista del agua en la cual pues bueno yo me empeñé lo máximo posible y todo eso gracias al partido que tú creaste y a y a todo el movimiento social en torno a esta defensa tan importante como es el agua muchas gracias Hipólito Hipólito al hilo de del futbolín de Pilar recuerdo al hilo del futbolín de Pilar recuerdo un partido de fútbol en la ciudad deportiva de Zaragoza donde Hipólito nos pedía a los que jugábamos de centro de pista que le echásemos balones para meter en los goles así un partido de fútbol en la ciudad deportiva de Zaragoza hace mil años pero bueno yo lo que quiero es públicamente expresarte el agradecimiento por la confianza que tuviste en mí en el año 88 que me encargaste personal que defendiera los presupuestos en la corte de Aragón y esa confianza que tuviste en mí te lo agradezco y te lo agradeceré toda la vida gracias Hipólito por todo ¿Alguien más? ¿Se suma? ¿Alguien más? Bueno pues damos por acabado ya el acto muchas gracias a todos por venir aplausos 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 aplausos